Monseñor, es una alegría para nosotros tenerlos por acá y el Canal San José también quiere llevar esta imagen hacia todos los televidentes. En este acontecimiento de los 100 años de la provincia, Monseñor, es también sus 25 años. Además, ¿a qué nos exhorta usted en este centenario de la provincia eclesiástica de Nicaragua? Mira, cuando nosotros en la Conferencia Episcopal comenzamos a pensar en la celebración del centenario de la provincia, no teníamos quizás pensado tantas cosas maravillosas que el Señor nos iba a dar en primer lugar, el año de la fe. Entonces nosotros programamos año de la Palabra, año de la Eucaristía y año de la Caridad. Y el Señor nos tenía preparado esta gran sorpresa. ¿Por qué? Porque desde la Palabra, desde la Eucaristía y desde la Caridad no la podemos vivir si no es desde una fe profunda. Desde ese encuentro personal, íntimo y profundo con Jesucristo. Por lo tanto, yo considero que el centenario de nuestra provincia eclesiástica es un año de gracia en el cual tenemos que descubrir esa presencia maravillosa del Señor, ¿ves? Que nos invita a amarlo intensamente, a tener ese encuentro, porque es lo que el Santo Padre nos está diciendo en estos días. ¿Qué es la fe? No es un creer verdaderamente en Jesucristo, pero un creer, no por creer, sino un llevarlo a nuestro corazón y un hacerlo realidad en nuestros hermanos. Yo creo que el año, este centenario quedará marcando nuestras vidas, marcará una época en Nicaragua y no hay duda que también, ¿qué nos tenía preparado el Señor? Un testimonio grande de humildad, de sencillez, de valentía del Papa Benedicto, que ha dicho mi fuerza, ¿ves? Y eso para nosotros es un gran reto, porque a veces no podemos apegar al tostador como decimos y no queremos soltarlo. Pero qué bonito el Santo Padre que ha dicho, no, yo ya no tengo la fuerza, ¿ves? Y mejor, para que otro lleve adelante el misterio, pero yo sigo unido a la Iglesia, o sea, el Papa no se ha separado, el Papa Benedicto no se ha separado, sigue acompañándonos. Y qué hermoso es que nos dio a Latinoamérica, o sea, de nuestra propia sangre, sacar uno de los hijos de este continente para que hoy sea el Vicario de Cristo. Yo creo que eso son verdaderamente cosas maravillosas que tendrán que quedar muy, pero muy grabadas en el centenario de la provincia eclesiástica. Y para mí, pues, como arzobispo, también muy cercano a la creación de nuestra Arquidiocese que también celebra sus 100 años. O sea, que yo estas cosas las veo verdaderamente providenciales y el único gesto que puedo tener es como el salmista, el Señor ha estado grande con nosotros y debemos de estar siempre alegres.